Bueno, profe, ahora sí, cuénteme, ¿qué conoces merced de esa historia ancestral de Sosquilera? Bueno, en este trabajo de años, desde un niño, investigando y recorriendo y amante como las tradiciones orales de mi municipio, de Sosquilera. Siempre me ha gustado sentarme a preguntarle a muchos abuelos, a muchos mayores, muchos de ellos ya no estaban, murieron, otros todavía estaban, muy pocos. Y me dediqué toda mi vida y me he dedicado a escuchar, para poder uno hablar y enseñar y aprender. Realmente es escuchar, me enseñaron que a escuchar, con muchos líderes que me enseñaron. Entonces aprendí muchas veces en mis viajes y todo, a compartir con indígenas y sentarme y a escucharlos. Y eso para mí despertaba a todos esos sensaciones tan bonitas. Entonces aquí escuchaba a muchos abuelos y empezaron a contarme y yo lo que hacía era anotar o grababa. Y era muy interesante. Entonces, desde lo ancestral, en la escuela, en el colegio, le metieron un poco de cosas que no eran, que los indígenas lo pintaban a uno con taparrabo, con la plumita, de muchas maneras que estaban mal, mal puestas en un libro. Y que los docentes, pues, en la mediocridad de una u otra manera, nos metían. O nos obligaban a que los indígenas, a nuestros mayores, muchos nos pintaban como lo peor. Y empieza uno a investigar y dice uno, no, nuestros mayores eran, nuestros indígenas eran realmente gente con muchísimas capacidades. Gente trabajadora que le tocó duro, por eso viene el nombre de los matados en un libro de Esquilé. Que era gente que le tocaba durísimo. Cargar su sal en el Valle del Tominé, donde estaban todas las minas como tal del agua, de la sal dulce que le decía en ese entonces. Y cargar con sus hinchas las cantidades de sal en sus mollas o ollas de barro para ir a truequear. La leña. La leña, que también con el tiempo, porque llegan los blancos y todo, y pues ven que el oro realmente de los muiscas era la sal. Y les duplican y cogen ellos, se apoderan de ese negocio. Y les quitan a los indígenas y los grandes españoles en ese entonces, cogen a todos los que eran dueños y los cogen y los esclavizan realmente. Si alguien, si algún indígena cargaba no sé cuánto, digamos, hacía tres viajes en el día, ellos ya les duplicaban y tenían que hacernar seis, siete. Entonces, viendo que los indígenas les tocó, siempre les ha tocado fuertemente a los asquileños trabajar durísimo por mantener un núcleo familiar, para mantener a su familia con su alimento, con todo al día. Y viendo que en este trabajo, en este trabajo de investigación, viendo todo el trabajo, digamos, de la labranza, era interesante ver cómo se sembraban, le metían las semillas todas al mismo tiempo y todas esas cosas. Y esto viene todo amarrado desde la agricultura, porque esto es cultura, de la agricultura, de la agricultura, ¿sí? Y ahí hay algo bonito, profe, perdón que lo interrumpa, que los abuelos no le decían a las papas, las papas, decían las turmas. ¿Usted me puede explicar un poquito de eso? Hasta, hasta, viendo lo que me comentaba varios, pues había cantidad de, también viendo que no era la papa que conocemos, y hoy en día nos ha venido cambiando, y pues de una otra manera, había unas papas totalmente diferentes, las papas, que era antigua, papa deliciosa, eran papas gigantes, otro tipo de papas pequeñitas, y todo, ¿sí? Pero no tengo, tampoco, sabía, ¿sí? Y escuchaba que decía las turmas, pero no, nunca... Con un contexto diferente al que de pronto se le da ahora, ¿cierto? Ajá, correcto. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos, a las turmas se le dicen de otra manera porque se ha diversado el lenguaje, pero lo que ahí queremos hablar en ese contexto es que los abuelos por algún motivo le decían a las papas las turmas, ¿verdad? Sí, yo he escuchado siempre eso, y hacía muchos alimentos, ¿no? Sí. Que tenían como unos dichos, unos nombres, otros nombres, ¿sí? También viendo que muchos dichos salían era de los momentos de trabajo. Ajá. Esos momentos donde estaba allá el carpesino, o estaba aquí la mayor lavando en la piedra, en el río, y se botaban y empezaban como dichos como retahilas o coplas. Y de ahí salen muchos, muchos nombres hacia los animales, a los alimentos, salen dichos, ¿sí? Ajá. Hay una vez, aprendí con una abuela de acá, me decían que en la quebrada de la villa, Sí. Ahí eran muy pocas casas, ranchos, y había unas piedras de lado a lado, y ahí empezaban a cantar y que la copla, y allá le botaban la pedrita y que venga el que copla. Y de ahí saqué una vez una canción de una guabina, y era muy bonita, no me da recuerdo. Dice, Voy bajando a la quebrada a lavar en la piedrita, a lavar en la piedrita la camisa y la naguita. Y después de esta lavada me voy para mi ranchito, a moler el maicito para preparar la chicha. Y bueno, y así eran cosas así, cantos, que de ahí salen, de las labores del campesino o del indígena, salían cantos, ¿sí? Palabras, dichos, ¿sí? Una de las retahilas que saqué sobre lo que hablábamos en el anterior video, sobre la hilada. Sí. Eso era interesante ver de la labor. Y ahí empezaban también otros mismos dichos. Esa parte de la hilada me la va a contar en el siguiente video. Entonces, profe, nos vemos ahorita.